Bueno, pues sigo con el Batman Arkham Origins Estoy ya haciendo lo último que en teoría me queda Que es simplemente recoger los paquetes de datos de Enigmas Para entrar en su guarida Y bueno, he hecho ya todo Los de estos distritos Bueno, me quedan los que hay dentro de los edificios y tal Los que hay en las calles, yo los he cogido todos Y ahora voy a dedicarme a coger los de Coventry Y bueno, este es el primero Este que tengo aquí va a ser el primero Sin más, ahí parece que hay un interruptor encima Voy a pulsarlo con el Batran Y espero que se abra No, vale, pues no Vale, esto Marca aquí abajo Con la visión de detective cuando no sabemos dónde hay Vale, ahí hay otros dos interruptores Vale, cuando no sabemos Qué hacer Bueno, yo voy a colgarlos todos Voy a ir por distritos para que veáis Si tenéis dudas con alguno podéis hacerlo Pero vamos, es que Como consejo cuando no os veáis Dónde están los componentes Como que faltan componentes Para hacer un acertijo Seguir con la visión de detective Con la simple vista no se ven Pero con la visión de detective Se ven estos cables amarillos Que te dirigen normalmente al siguiente O al menos te orientan Vale, voy a hacer Voy a tirarme ahí Vale, vale, esto Vale, vale Tengo que No tengo que tirarme Tengo que Con el Batran remoto Vale, que mal Con el Batran remoto Activo el primero No sé si he llegado Creo que sí Sí, lo he abierto Sí Era eso Activo el primero Con el Batran remoto Para no tener que bajar luego Y Bien, me han dado una mejor Y Y luego Con los Batran rápidos Que es dar a la A la LV rápido Creo No, a la LV no A la RB rápido Pues activamos Los interruptores de abajo Vale, voy a volverme La mejora Esta misma Porque Desbloquear este El interruptor Teniendo una bomba En un adhesivo Vale, vale Lo dicho Las últimas mejoras Que me quedan por subir Que me parece son tres ya No me llaman mucho la atención Vale, voy a marcar el siguiente Aquí mismo Vale Aquí veo algo Sí, ahí está Para cogerlo Y aquí arriba Botones Pues nada Luz ya activa Con el Batran Sin más Ya se abre eso Y lo puedo Y no voy a perder tiempo En esta gente Que son muy pesados Vale, marco el siguiente Y me piro Que Que se está armando Y paso No Se está armando una fiesta Se está armando una fiesta Esto y paso No tengo tiempo Vale Aquí mismo tengo otros Vale Vale Un interruptor Que me da que va Vale Esto hay un Conducto O sea que Tendré que tirar El Batran Remoto por ahí Pulsar el interruptor Y se abrirá eso Vale Vale Lo dicho Con estos de Cuando haya que utilizar El Batran Remoto Es muy importante Lo de Desacelerar Que es manteniendo La La RT Se puede Desacelerar Y acelerar El acelerar No lo suelo utilizar Pero lo de Desacelerar Es muy útil Vale Voy a ir a por este Bueno A por este mismo Que lo tengo cerca Si Bueno Está marcando Ahí Ahí A ver si puedo Verlo desde aquí Si Ahí está Vale Esto es De cargar Con los Guantes Del interruptor Imagino Que me lo abrirá Sin más Ya está Ya está Ahí Eso Ahí La mayoría Son Facilillos Vale Al embargo El siguiente Este mismo Vale Vale Ahí mismo Voy a agarrarme rápido Estos Venga Que no molesten Abas Deja Enfens Venga Deja Venga Lo ¿Qué Este es Ismar, está descubierto Es simplemente cogerlo De eso también hay unos cuantos Vale, voy a marcar este mismo Vale, este está ahí enganchado en el techo Vale, voy a coger este Y luego ahí va Imagino que está la que he viajado bien Está abierto y cuando me he acercado Vale, vale Cuando te acercas se cierra O sea, simplemente ahora con la barra Los dos antes de que se cierren Sin acercarme Están siendo muy futiles de cogerlo De este estilo Vale El susto es tirar la granada de Sido Imagino que la información estaría detrás Aquí están Necesitamos a todas las unidades en el terreno No habrá diez diez hasta luego hábito Paso de los delitos en curso Vale, aquí Otro sencillito que simplemente Poner aquí el gel Explotarlo y coger la información que esté Bueno, creo que por aquí había otro Ahora ahí mismo está Si está ya abierto Vale, os imagino que lo Pase por aquí Puse las tres de estas Simplemente pues Pasar rápido corriendo por encima Y se abre si lo coges Y lo había hecho ya Lo que puede es que no había cogido información Vale, ya estoy viéndolo ahí Siguiente Vale Vale, pues nada Pulsar los cuatro botones Sin más Como tiene Y coger la información Me están resultando facilísimos Estos Los del distrito este Paquete de datos de enigma alcanzado No lo veo aquí Así que tiene que estar Digo yo Ahí debajo Ahí veo otro Por cierto Voy a hacer este Este parece que es de sincriptarse La verdad saldrá Yo me conformo con que salgan Los paquetes estos de datos Que anima a sacar el hielo De su huevo A tortas Vale Está aquí debajo El que está buscando Tío Tío Qué pesado Qué pesado No tengo tiempo Para Vamos a esa pelea Vamos Vamos Gente Vale Vale Ahí está En la pared Pues nada Lo costo Con la barra Con la barra Vale Aquí está El siguiente Ah Desencryptar Otro Desencryptar Además Es de Nivel seguridad Uno O sea Facilísimo Lo dicho Los desafíos De este distrito Son Hasta el mejor De hecho De hecho Yo solo me he quedado No me he quedado No me he quedado Ya veo Botones Vale Vale Está aquí Debajo Está aquí debajo Y esto Que una puerta Algo así Esto ¿Esto qué es? Lazy towers Lazy towers Vale Eso en teoría Debería ser Con gel explosivo Pero Ah vale Ahí me he enganchado ¿Cómo vamos a darle Taparita si lo vaso No te voy a subir más No, no, no Por aquí no puedo A todas las unidades, informan de disturbios, aguarden posiciones Vale, vale, vale Sin más, es planear hasta ahí lo rompen Vale, pues de este distrito ya tengo todos A ver, voy a hacer Los siguientes los que voy a hacer van a ser los de Burnley, por ejemplo Pues nada Vale, por aquí no No lo veo Ok Ok Giro el explosivo y la información está Bueno, el siguiente es tener una de aquí Vale, pues es esto de aquí Lo único que tengo que acceder Aquí Agachándome por aquí Sí, en dónde está ahí Bueno, imagino que estará debajo Ahí Ahí está, de hecho ¿El murciélago? ¿Es real? ¡Vamos a botar! ¡Vamos a botar! Vale, pues yo me he cargado la morralla Así que nada Tengo que ver lo que hace Vale, ahí veo interruptores Vale, vale, pues simplemente Disparar los interruptores Vale, se ha abierto ya Pulsar eso Pulsar eso y disparar los interruptores que están debajo del De la especie de puente ese o lo que es Vale, ahí mismo tengo otro Esa es la guardia que es donde voy a ir cuando tenga todos los paquetes de datos Vale Ah, vale, vale, vale Tengo que taponar eso con las granadas a ver si va Los conductores estos de De gas Y ahora imagino que Correr mientras Me deslizo De hecho tarda un poco en cerrar Mierda Ah, no, no, espera Esto es para Seguramente poder entrar por aquí Esto era simplemente brata para eso Vale, por aquí Siguiente este de aquí Vale, lo estoy viendo ya ahí Aquí hay un dispositivo Aquí hay un dispositivo Vale, vale, vale Un mecanismo de estos que activo con los guantes del electrocutor Vale Vale, vale, vale Tengo que pulsar Tengo que pulsar Uno activa una con puerta y el otro activa la otra Ahora Usar Vale, no Vale, sin más Vale, sin más Es cogerlo ahí Con esto abre las dos con puertas que no dejan bajar y ya está No tiene ningún misterio No te acercas y le das a usar que lo coja Vale, voy a marcar el siguiente Esto, los de este distrito también están siendo muy sencillos de resolver Vale, eso es de lanzar un batrán Ah, electrificado Justo debajo debería tener un modelo Que imagino que es aquí Aquí No, este es de subriptaje Chantaje Con acción Bueno, eso era de nivel de seguridad 2, pero muy fácil Para hacer esto necesito electrificar eso Necesito electricidad Vale, ahí está la electricidad Es esto de aquí Ahí hay un cable que está pelado o algo así Mira, tengo que electrificar esto ahí Aquí Vale, una vez que esté electrificado Lo... Me cargo la caja esta El cuadro eléctrico ese Y ya se abre esto Vale, siguiente Vale, jumped Vale, próxima Vale,chat Vale, en teoría está aquí En teoría está ahí de abajo Aquí Me imagino que será tener que agarrar esto y luego se abre ese y lo cojo con la guarda Dais bien por lo mío Vale, otro más Están siendo muy muy fáciles estos, los de este distrito Solo me quedan tres enemas Perfecto Vale, ahí puedo encaramarme Vale, aquí está Ya estoy viendo aquí el interruptor este En el suelo Vale Va a estar en remoto Vale, vale, vale Eso ha hecho Este ha hecho que se abra otra trampilla ahí arriba Y puedo acceder a otro O sea, ha encendido otro interruptor Otro interruptor de estos O sea, que ahora Sin moverme de aquí tengo que Pulsar ese de ahí Imagino que ya estará abierto Ahí está Mierda Vale, siguiente Vale, ahí está Creo que puedo cogerlo Directamente, sí Y ya no solo me queda uno de este distrito Este de aquí Creo Creo que solo me queda ese, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí Y eso no me quedarían los del distrito De Diamond Vale, lo veo ahí Creo que es eso que está ahí Ah, no, no Esto no era Eso no es lo que está ahí Creo que es Simplemente es invitar Sí Ponía que era de nivel 4 Y ha sido facilísimo Realmente Vale, pues ya solo me quedan Los del distrito de Diamond Sé Este es el Este es el